¡Floria! 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 Sé que tu amor se me escapa de las manos Sé que aunque tú no me quieras yo sí te amo Todo de mí te lo di a manos llenas enamorado Pero de ti salían puras mentiras, puros engaños Dejaste mi dolor, mentiras y traición No me supiste amar, tu adiós me va a matar No sé, ¿por qué jugaste con mi amor? Si yo solo te di calor Y nunca, nunca te mentí ¿Por qué? ¿Por qué me lastimaste así? ¿Por qué tuviste que mentir? Si solo quise ser de ti ¡Floria! 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 Dejaste mi dolor Mentiras y traición No me supiste amar Tu adiós me va a matar No sé, por qué jugaste con mi amor Si yo solo te di calor Y nunca, nunca te mentí ¿Por qué? ¿Por qué me lastimaste así? ¿Por qué tuviste que mentir? Si solo quise ser de ti Lo mejor de tu vida Revilla Records, la marca de los éxitos